Por dos razones, uno por la devoción a San Miguel, porque es uno de los arcángeles que la Iglesia también nos invita a la veneración y sabemos que es muy querido por todos los fieles católicos y por la razón de que el Padre Nilsson es mi padrino de confirmación. Evidentemente que un padrino está de fiesta porque su parroquia aquí está de parabienes. Mi deber también es venir, voy a compartir. La fe católica nos une, aunque tengamos distintos barrios, todos formamos parte de la Iglesia Católica y por eso venimos a compartir. Hoy es un día muy especial para esta comunidad, que es una nueva parroquia, porque tenemos, creo que son 10 años de parroquia y eso significa que están empezando y ver tantos progresos, eso nos anima también a querer venir a colaborar con ellos en todas las actividades económicas que están haciendo y venir también a decirles que hoy a la tarde hay misa y tenemos que venir a participar. Y la gente está llegando, viniendo a compartir y eso es motivo de dar gracias a Dios. En una sociedad donde todos nos dividimos, estamos peleados o cosas así, la Iglesia está invitando a perdonarnos, a buscar la manera de trabajar todos juntos para el bien y el progreso de un barrio tan hermoso como es el populoso barrio San Miguel. Parece importante impulsar y promover estos espacios que a través de las celebraciones propicien a que la filigresía vaya aumentando también su fe y su devoción, obviamente que a Dios a través de los santos, que obviamente cada quien tiene su fecha de celebración también. Sí, de hecho que todas las devociones que la Iglesia Católica promueve son para darnos una enseñanza y las enseñanzas de Cristo que son universales son el amor, la paz, la concordia, el perdón y bueno, decirle a toda la gente que tiene una devoción especial que puedan encarnar esa devoción, porque a veces queremos estar muy bien con Dios pero con nuestros hermanos no, ¿verdad? Y la Iglesia siempre ha dicho esa enseñanza de Jesús, ¿verdad? Que amamos a Dios sobre todas las cosas pero a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entonces, felicidades a los de San Miguel, así también como siempre yo digo allá en Santa Librada, le hemos invitado a todos los barrios para que puedan ir a compartir con nosotros nuestra fiesta. Ahora es el momento de venir a este barrio a compartir, a colaborar y a siempre estar felices porque la Iglesia nos congrega como hijos suyos.